Música Las actividades que tenemos preparadas desde la dirección de turismo incluyen a los más chiquitos y también a la familia completa. Ya vamos a arrancar el día miércoles con actividades para los más pequeños, los cupos lamentablemente ya están completos para la parte de lo que es esta semana, pero tenemos actividades en el área natural protegida Paso Córdoba con conocimientos básicos en paleontología, eso lo hemos denominado ecopalio. Tenemos también mini exploradores, que es una actividad en la que abarcamos temáticas ambientales de la actualidad y también flora y fauna. Y también tenemos, como estamos acostumbrados, la actividad, la historia de nuestro tesoro, que la desarrollamos parte en lo que es el casco viejo de la ciudad, en la zona de Estefenelli, y trabajamos también con el Museo Histórico Regional Lorenzo Vinter, en lo que es la búsqueda del tesoro. Para el fin de semana seguimos con las propuestas para la familia, vamos a tener un circuito productivo con visita a Girpat, y por la tarde vamos a tener una caminata en el área natural protegida Paso Córdoba, la actividad se denomina Huellas y Senderos. Para la próxima semana vamos a continuar con actividades, también mini exploradores, se suma gauchitos y jinetes, que es una actividad nueva para los más pequeños, la vamos a desarrollar en el campo de Doma, de nuestro municipio, y también tenemos circuito productivo y un safari fotográfico invernal en las chacras, para el sábado a la tarde. Para la última semana, en realidad es la semana que combinamos con lo que es vacaciones de invernales de Buenos Aires y de otras provincias, tenemos la propuesta de Senderos Peatonales, en lo que es el radiocéntrico de la ciudad, destacando los monumentos y sitios importantes de nuestra ciudad. Para acceder a más información, se pueden acercar a lo que es la dirección de turismo, estamos ubicados en la estación del ferrocarril, tenemos ingreso por el lado de 25 de mayo, o el andén, estamos de 8 a 19 horas en horario corrido de lunes a viernes, y también a los que les quede paso se pueden inscribir o pedir información en la oficina que está ubicada en la intersección de Ruta 6 y 22 de nuestra ciudad. Los teléfonos, 4423-195 y 4428-221. También lo pueden hacer por correo electrónico, y estamos invitando a la gente también que coloque Me Gusta en nuestra página, en Turismo Roca, y ahí se va a acceder a la información, a las imágenes y a las demás propuestas que tenemos en la ciudad y la región. Para este año, para este receso invernal, sumamos gauchitos y jinetes, que es una actividad recreativa para los más pequeños, donde vamos a imitar de alguna manera para los más chiquititos las destrezas criollas, con caballitos de palo. Todas las actividades están destinadas a chicos de entre 5 y 10 años, por una cuestión de manejo de grupo, y también para que ellos se sientan más a gusto con chicos de la misma edad. En esta oportunidad queremos invitar a los residentes que están en la ciudad, que no se van a ningún lado, y también agradecer a todos aquellos que actividad tras actividad se siguen sumando y nos siguen apoyando. Tenemos un grupo muy lindo de safaris fotográficos, de caminatas, de huellas y senderos, y los niños que ya, una vez que terminan las clases, saben que pueden venir a la dirección de turismo a inscribirse para actividades gratuitas. Así que, la invitación y el agradecimiento para todos los residentes y para los que se acercan desde otras localidades también. Extendemos la invitación y el agradecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!